no te rindas nunca la vida puede poner obstáculos en nuestro camino pero eso no significa que debamos rendirnos debemos de tener la determinación y la fuerza de voluntad para superarlos y seguir adelante no importa cuántas veces fracasemos o cuánto tengamos que esperar debemos seguir luchando por nuestros sueños la motivación es lo que nos da la energía y el impulso para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles así es que no te desanimes no te desalientes sigue adelante con determinación y nunca te rindas al final tu perseverancia y determinación serán recompensadas y podrás alcanzar todo lo que te propongas sigue adelante y no te rindas nunca debemos subestimar el poder de nuestra determinación y nuestra capacidad de trabajo duro a menudo las oportunidades no caen directamente en nuestro regazo sino que debemos estar dispuestos a salir a buscarlas no debemos rendirnos ante la idea de que hay una cantidad limitada de oportunidades disponibles ya que hay una infinidad de ellas en el mundo sin embargo debemos recordar que hay muchas otras personas que anhelan lo mismo que nosotros y que también están luchando por aferrarse a las mismas oportunidades por lo tanto es esencial que pongamos todo nuestro esfuerzo y determinación en salir a buscar estas oportunidades y aferrarnos a ellas con todas nuestras fuerzas para poder sacar el mayor provecho de ellas no debemos rendirnos fácilmente sino que debemos seguir luchando y trabajando duro para alcanzar nuestros sueños y metas hay personas que están programadas para ser perdedores y quieren que tú también lo seas no te dejes desanimar por ellos y mantén la actitud de perseverancia fuerza de voluntad y visión mental clara en tus objetivos el éxito es un espacio para todos pero sólo lo alcanzará si combinas estas cualidades con devoción y coraje debes trabajar más duro que los demás y sufrir más que ellos pero también debes recordar que para todo esfuerzo hay una recompensa a veces la vida nos presenta obstáculos que nos ponen a prueba puede ser tentado a rendirse ante el menor tropiezo y dejar de lado nuestras metas y sueños pero debemos recordar que si tenemos una actitud de tejadez y falta de perseverancia nunca lograremos lo que queremos no podemos dejar que un pequeño obstáculo nos detenga en nuestro camino hacia el éxito debemos tener la determinación de seguir adelante aunque sea difícil porque para todo esfuerzo hay una recompensa y si insistimos en seguir intentándolo eventualmente alcanzaremos el resultado que queremos así que no te rindas sigue adelante persiste insiste y nunca desistas si lo haces podrás hacer realidad tus sueños y alcanzar el éxito que tanto deseas no dejes que un pequeño tropiezo te detenga tú tienes el poder y la determinación para superar cualquier obstáculo y alcanzar tus metas sigue adelante sin importar cuánto tengas que luchar porque al final tu perseverancia será recompensada soy de dios